La Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, logró capturar en las últimas semanas a seis personas señaladas de cometer el delito de violencia intrafamiliar agravada en contra de sus parejas, exparejas sentimentales, y en uno de los casos la víctima habría sido la progenitora del presunto agresor. Los hechos en materia de investigación por parte de los diferentes despachos de la sección Alto Lima tuvieron ocurrencia en Chaparral, Fresno, Rovira e Ibagué. Todos fueron acusados mediante la ley abreviada y ninguno aceptó haber cometido delito alguno. Los capturados fueron privados de la libertad en centro carcelario como medida de aseguramiento preventiva, a excepción de uno de ellos a quien se le otorgó domiciliaria en un lugar diferente al de la residencia de la víctima. Precisamente este último fue identificado como John Felipe Aguiar Méndez, quien fue acusado de golpear a su madre y generarle una incapacidad médico-legal de siete ideas. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.